Muy bien esta canción Estaban comenzando que 50 años desde que publicaron Sgt Pepper's Lonely Last Love's Band Este canción es un poco después de que el disco Y esta canción la escribió George Harrison No es una canción de Paul McCartney o John Denham Pero demuestra también que él también sabía que escribe el canción Música Here comes the scene Here comes the scene And I say it's alright Música 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 Here comes the scene Here comes the scene And I say it's alright Música Here comes the scene Here comes the scene And I say it's alright Música Música Here comes the scene Música 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 Música